Un saludo de nuevo a ustedes, a todos por allá. Bienvenidos al curso de manipulación de datos. Perdón, disculpen ahí que tengo un poco de gripe. Y vamos a estar, vamos a estar, gracias Juan Carlos, los vamos a estar acompañando durante estas cuatro sesiones. Ya creo que la mayoría me conocen, por ahí veo a Ariel, Gustavo, Jonathan, Juan Carlos, Martín, Mónica, y también don Oldemar de Promedad, un saludo para Oldemar. Voy a estar acompañándolos durante este curso. Vamos a ver cosas interesantes de manipulación de datos directamente en R. La primera sesión del día de hoy, vamos a ver algunos paquetes muy típicos para manipulación de datos. Las próximas dos, las dos próximas sesiones, nos vamos a enfocar un poquito a ver un lenguaje muy usual para manipulación de datos, específicamente en bases de datos como SQL o SQL. Y la última clase, vamos a regresar un poquito a Eric para ver cómo hacer cosas de SQL directamente en la plataforma. Entonces, vamos a iniciar como tal la sesión del día de hoy. Voy a cerrar el video. Y vamos a iniciar como tal la clase. Ya los materiales del día de hoy, pues, están ahí disponibles en la aula virtual. Yo los acabo de activar hace como unos cinco minutos, más o menos. Entonces, Juan Martín, que nos pone ahí que si no han cargado los materiales, pues, ya deberían tenerlos disponibles. Y denme un saludo aquí para revisar si todas las secciones están cargadas. Creo que los datos están desayunitados. Entonces, si me permiten, los voy a activar de una vez. Los datos de clase y los datos de la tarea. Para que puedan, evidentemente, utilizar los materiales. Entonces, voy a activarlos en este momento. Creo que esos estaban desactivados. Listo. Entonces, ya esos deberían estar disponibles. Gracias, Juan Martín, por la observación. La parte de manipulación y preparación de datos, pues, es muy importante en todo problema de minería de datos. Ya sea análisis, exploratorios, o bien algo relacionado con análisis predictivos, series de tiempo o demás. En la última clase vamos a ver como un esquema o un enfoque de cómo hacer la parte de preparación de datos. Hoy nos vamos a enfocar en un punto específico, que es la parte inicial de manipulación de datos desde el punto de vista de preparación del dataset o el data frame, o los datos como tal, para adecuarlos a mi problema específico. Y también cómo hacer ciertas operaciones sobre ese dataset ya limpio para manipularlo, hacer ciertas informaciones. Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar un poquito el día de hoy. Ya en la pantalla pueden ver, básicamente, la clase que vamos a ver hoy, en materia de la clase, enfocada en la parte de manipulación de datos. Y específicamente en eso que se conoce como data-groundling, que no es más que un proceso para transformar datos, bueno, acá lo tengo yo especificado, un proceso para transformar datos, de un conjunto de datos, digamos, iniciales, a una estructura un poco más conveniente, dependiendo de lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Entonces, siempre es dirigido al problema que yo quiero, digamos, atacar. De esta manera que pueden ser formatos distintos. Durante la clase del día de hoy, nos vamos a enfocar en un conjunto, perdón, un par de paquetes, específicamente en TIDR y DplyR, que fueron parte de, no sé si han escuchado algo como se llama TIDiverse, que es como un set de ahí de ciertos paquetes muy usuales desde el punto de vista de Data Management en Erie y Data Visualization, que incluye estos dos paquetes. Básicamente es para transformar los datos al formato que yo quiero. Vamos a ir viendo las funcionalidades poco a poco. Y en este caso voy a introducir un ejemplo muy pequeñito, que es el que está en pantalla, con datos de países, y que tienen ese formato. Perdón. Ya se lo conoce acá para la parte de leer datos. Y esa instrucción, esa función, para ver la información como tal. Básicamente es un conjunto de datos. Ahora lo vamos a ver en distintos, digamos, formatos, donde hay países, años, y hay dos variables que son los casos y la población total. Si no equivoco, era con un problema de tuberculosis. Pero básicamente tienen este formato. Es lo que quería mostrarles. Cuando estamos haciendo, digamos, preparación de la información, en este caso Data Grounding, básicamente nos estamos enfocando, por así decirlo, en dos problemas muy puntuales, o en dos objetivos muy puntuales. Este que estoy señalando acá, es básicamente, voy a hacer un poquito más grande para ver si se ve mejor. El primer objetivo es estructurar los datos en el formato, o en la forma, digamos, que lo requiere algún tipo de software, herramienta que yo quiero utilizar, para transformarlos en el formato específico. Es decir, las columnas, el orden de las columnas, o la forma de las filas. Y otro objetivo, puede ser, de esta parte de manipulación de datos, pues simplemente es presentar la información, o los datos, de una forma más fácil, pero por una lectura más fácil. Entonces puede ser, simplemente, el objetivo de mostrar la información, digamos, el tipo, en una forma tabular, y no necesariamente es para que sea utilizada por otro programa, o otra herramienta. Efectivamente, cuando estamos trabajando con datos, y eso es lo que vamos a ver con algunos ejemplos, pues la información puede estar en diversas formas. Por ejemplo, en el caso de series de tiempo, a veces uno puede ser que encuentre los años, por ejemplo, los meses, en general, la unidad de tiempo, en forma columnar, por ejemplo. Y cada fila significa, básicamente, los valores de esa serie. De tal manera que, ese formato puede ser, que sea útil o no, dependiendo del problema, perdón, dependiendo de la herramienta que yo esté utilizando. O viceversa, puede ser que toda la información, esté, por ejemplo, almacenada en una sola columna, de distintas variables, y hay otra columna que describe la variable. Ahora vamos a ver ejemplos puntuales. En general, lo que quiero resaltar, es que puede ser que los formatos seamos distintos. En el caso puntual de Every, y lo que estoy resaltando, en esos tres items acá, usualmente, el formato que sé que es preferible, para hacer la mayoría de los análisis, tiene tres características. Principalmente, uno, es que cada variable, es almacenada en su propia columna. ¿Ok? Por ejemplo, lo que les decía, la serie de tiempo, que, digamos, las columnas corresponden, digamos, a cada año, a cada mes, evidentemente, no cumple esa función, dado que, la serie de tiempo, digamos, está segregada en un montón de columnas. Otra es, que cada observación única, se almacena en una sola fila. Ahora vamos a ver ejemplos, que no tienen ese, que no siguen ese patrón, de esta manera, que la observación, digamos, se segrega en varias filas. Ahora vamos a ver ejemplos. Y, y este punto particular, dice que cada tipo de observación, es almacenada, perdón, es almacenada en una sola tabla. Y, yo ya más que todo, en una sola celda, es más claro observarlo. Por ejemplo, hay campos, o hay variables, que es básicamente la concatenación, por ejemplo, qué sé yo, del nombre y el apellido. De esta manera, que la idea es, que la variable sea única, y digamos, que la celda, de esa tabla, refleje un único valor. O, por ejemplo, qué sé yo, que estoy concatenando, un código, con una descripción. Entonces, la idea es, que la celda, tenga un tipo de observación, digamos, único. Y, obviamente, que la tabla, que es lo que estoy mencionando acá, pues, corresponde a un único problema. Y aquí estoy un poquito, mostrando los, los ejemplos que estaba diciendo. La idea es que, cada columna, como esta parte acá, esta imagen, de la izquierda, cada columna, corresponda a una variable. Que las, observaciones, correspondan, a una fila. Y, que cada celda, como tal, corresponda, a un valor puntual. Por aquí me hace un concepto, perdón, me hace una pregunta, Diego. No, no en esta clase, Diego, el concepto de Widera, de hecho, no estaba incluido, tal, pero lo puedo mencionar, en la última, en la última clase. Voy a notarlo acá, Diego. Gracias por la observación. Un saludo, allá, Diego. De hecho, bueno, como es usual, en los, en los contenidos de promedad, pues, dependiendo de las, observaciones, y los comentarios, que nos, perdón, nos hagan, pues, ahí vamos modificando, los, las clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta clase, agreguir algunos contenidos, que lo vamos a ver al final, de unión de data sets, y demás, utilizando los paquetes, que estamos viendo. Entonces, esta, observación que me hace Diego, la voy a agregar, pero la puedo mencionar en el final. Ok, gracias. Ok, continuamos. Les decía que, las tablas que tienen este, digamos, por así decirlo, este formato, usualmente se conocen como datos, eh, limpios, o, o tidy, ¿verdad? De inglés, de limpio, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí el paquete este que se llama TidyR, la idea es tener, un, un data set, digamos, por así, limpio, eh, para, eh, poder utilizar, poder ser utilizado, perdón, en, en una herramienta, o en una función específica. Entonces, vamos a verlo, vamos a ver cómo, cómo hacer estos tipos de data frames, o data sets, data sets tipo, tipo, ¿cómo se llaman? Tipo Tidy. Eh, desde el punto de vista de ERI, este tipo de, de data frames, o, conjunto de datos en general, funciona muy bien, dado la naturaleza de ERI. ERI, básicamente, es un, pues, es un lenguaje de programación vectorizado. Básicamente, esto es, que las estructuras de datos están construidas como, como vectores, por eso es que es muy fácil, por ejemplo, acceder a un punto, a una posición específica. Y los operadores y funciones también de ERI están, digamos, optimizados para trabajar como vectores. Entonces, pueden ver acá, eh, cómo se almacena, digamos, un data frame, eh, y lo pueden ver, digamos, básicamente, como cada columna, o en este caso, cada variable, pues, es un vector. Entonces, de ahí la importancia, eh, de, de esa primera característica de Tidy, que sea que una variable, está almacenada única, una, perdón, que esté almacenada en una única, eh, ¿cómo se llama? Una única, eh, columna, ¿verdad? De ahí la importancia. Entonces, veamos algunos ejemplos. Si tienen alguna duda, eh, por favor, ahí, eh, como siempre, pues, abren el micrófono, lo escriben por el chat. Como siempre, generamos, o damos un poquito ahí, de un panorama, un background ahí, de, de los, de lo que queremos hacer, y entramos un poquito ya más a detalle, en la práctica, para que vean cómo, cómo se utiliza. Ok. Entonces, eh, veamos, voy a regresar acá, el ejemplo que tenemos acá. Son, perdón, son estas cuatro variables. Evidentemente, vean, que en este caso, la variable de casos, pues, es un vector, ¿verdad? Y dado que es un vector, uno puede aplicar las funciones que les decía, y que están utilizadas para vectorios. En este caso puntual, les estoy mostrando varios ejemplos, como para calcular el promedio, o ya es el mínimo o el máximo, ¿verdad? Entonces, es muy natural. Inclusive, uno puede hacer cosas, eh, digamos, con operaciones, eh, eh, sobre esos vectores. Por ejemplo, en este caso, esta operación, que es para ver la cantidad de casos por, eh, como un porcentaje de la población, ¿verdad? En este caso, para todos los que eran esos países, creo, ¿verdad? Países y años. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos ejemplos. Ahora sí, veamos cómo empezar a, veamos con algunos ejemplos, con otros datos que no siguen tal vez esas características, de tidy, y ver cómo se convierte en los tidy data sets, o data frames. Este otro ejemplo, que está acá, que se llama países P2, este archivo de texto, CSV, que está obviamente en la virtual, tiene la información, de esos países, pero de otra forma, organizada de otra forma. que a veces es muy común, que dependiendo de las fuentes de datos, uno tiene la información, digamos, de esta forma. Puede ser que tenga el objeto de estudio, que en este caso puede ser el país y el año, o solamente el país. Y hay una variable, en este caso esta que es aquí, donde tiene la etiqueta, de otra variable, ¿verdad? Y otra columna que es, el value, en este caso el valor, con el valor de esa variable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo leemos esto? Pues voy a terminar estas dos primeras. Entonces, acá tenemos a Afganistán, en el 1999, y tenemos 745 casos, para una población total, de 19 millones. Y casi, casi 20 millones de personas, ¿verdad? Entonces, como ven, estas dos, bueno, en esta columna, que dice aquí, realmente, lo que está almacenando, son dos variables. La cantidad de casos, y la cantidad de población, la etiqueta, donde me refiero, y value, pues tiene los valores. ¿Ok? El 41, ¿está hablando? ¿Tiene alguna consulta por ahí? ¿No? Pues se nos unió, un compañero, o una compañera. Pero veo que se nos han agregado, unido, más compañeros, bienvenidos a la clase, y al curso. Bueno, noticia acá, ¿verdad? Como les decía, que estas dos variables, realmente, hacen referencia, a cosas distintas. de una manera que uno quisiera, o uno podría querer, puedes convertir este dataset, a un dataset tidy, ¿verdad? Donde cumplan las especificaciones. Acá simplemente estoy, un poco, mostrando, las características que no cumplen. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Verdad? Entonces, lo que uno quisiera, por ejemplo, es, pues, dividir esta, estas dos columnas, ¿verdad? Y tener una variable, que sea, por ejemplo, casos, y otra que sea población. Saludos, saludos, Daniel. Bienvenido. De tal manera que, por ejemplo, la cantidad de filas totales, van a ser reducidas, ¿verdad? Porque aquí, vean que los objetos de estudio, que están en el año 99, pues, acá están dos filas, ¿verdad? Lo cual tampoco cumple, el criterio número 2. Y las columnas, como les decía, representan varios, varios, variables, por así decirlo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí puse un ejemplo. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la tasa, el ejemplo que hice, anteriormente, la tasa de, en este caso, creo que era tuberculosis, si no más recuerdo, por país, pues, hay que hacer un poquito, de operaciones, ¿verdad? No es tan sencillo. En este caso, estoy utilizando, EVRE normal, ¿verdad? Y, pues, acá lo que hago es, acceder, a ciertas posiciones específicas, de los casos, de la población, y después, indexo los vectores, para poder, obtener las tasas. Entonces, hay que hacer un poquito más, de operaciones. Entonces, veamos cómo, sacarle provecho, a este paquete, de TIDR, que fue creado, por, por Hadley, Wiggler, y no recuerdo, cuándo fue creer, lo creo. Ok. Entonces, el paquete, como tal, pues, tiene varias funciones. Vamos a ver, algunas de ellas, las más, las más importantes, o las más usuales, que nos va a permitir convertir, esos, esos data frames, en las estructuras que queramos. Puntualmente, veamos, esta columna que dice, es spread. Esta columna que dice spread, básicamente, lo que hace es, por así decirlo, separar, una columna, en, en múltiples columnas, que es un poquito, lo que queremos hacer. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, similar a lo que teníamos. Por ejemplo, acá está, un, un área que se llama ciudad, un tamaño y un monto, y con la función spread, vean que, como les decía, se reduce la cantidad de filas, y ahora me queda, únicamente, una fila por objeto de estudio, en este caso, una por New York, contra por Londres, y otra por Beijing, y las variables, en este caso, de size, me, aparece como, ¿cómo se llama? Como, eh, columnas, ok. Y la sintaxis es muy sencilla, la función spread, la primera que recibe, es el data frame, que vamos a, a manipular, manipular, aquí se me mete un poquillo de ruido, ok. Eh, posteriormente, ¿cuál es, la columna que yo quiero separar? Sobre la cual quiero hacer el spread, y, ¿cuál es la, columna, que, tiene los valores, para ser asignados a las celdas, eh, sobre las columnas que yo estoy separando? Ok. Entonces, veámoslo rápidamente, sobre el data C que teníamos, que es este que está acá, por acá, ¿verdad? Este. Entonces, básicamente, es muy sencillo, ¿verdad? Yo, lo que quiero separar esta función, perdón, esta columna aquí, y la columna que tiene los valores, es esta columna que dice value, sobre el data C que se llama prices2. Entonces, pues, básicamente es hacer eso, vean el ejemplo que tenemos por aquí, tengo data C, eh, data frame, prices2, y, en la columna que yo voy a separar, es key, y la columna que yo voy a separar es value. Le puse esos valores a propósito, de key value, para que ustedes recuerden, que una cosa es el nombre del parámetro de una función de R, y otra es la variable como tal, que almacena la información. De tal manera que este key, evidentemente, es distinto a este key, ¿verdad? Si tienen dudas, por favor, de una vez lo dicen. Entonces, eh, pues, simplemente vean acá el resultado, que es el esperado, entonces tenemos acá, Afganistán en el 99, casos y población, ¿verdad? Solamente lo que hicimos fue separar, esa, esa variable de key. Uno puede agregar, eh, algunos parámetros adicionales, a esas funciones, no vamos a verlos todos, eh, como siempre, pues, no podemos abarcar todas las funciones que tiene un paquete, ni todos los parámetros que tienen las funciones, pero la idea es que, eh, conozcan las principales, eh, por ejemplo, uno de los parámetros que ustedes pueden agregar, es, eh, fill, en el caso, por ejemplo, que haya una combinación, eh, que no existe, eh, qué sé yo, por ejemplo, que en la tasa original, para Afganistán 2000, eh, solo había casos y no había población, ¿verdad? Aquí va a haber un valor, eh, vacío, ¿verdad? Entonces, uno puede especificar qué valor quiere utilizar, con fill, eh, eh, este, este convert, eh, básicamente tiene un valor de, de verdadero o falso, simplemente es para hacer ciertas operaciones de, de cambios de tipos de datos, por ejemplo, de caracteres a, a números, eh, pero, pero, depende del problema puede ser que se utilice, ok, la otra función, esto no es una, no es un parámetro, o sea, aquí se me quedó mal, perdón, es otra función que quiero mostrarles, déjenme un segundo aquí para tomar agua, que me está dando un poco de, de irritación en la garganta, eh, si tiene, si queda claro, eh, la función spread, si no queda claro, por favor, ahí me avisa, bastante sencillo, esto hacerlo en era normal, pues, eh, llevaría un poquillo de trabajo, ¿verdad? con esa función es muy sencillo, uno podría hacer, eh, lo contrario, ¿verdad? Uno quisiera más bien, podría ser, que uno quiera unir columnas, en una sola columna, como les decía, los de la serie de tiempo, ¿verdad? Que tengo un montón de columnas, que son años, o meses, o días, etcétera, y yo quiero ponerlos en una sola columna, entonces, la función inversa, al spread, básicamente, es la función gather, digamos, de reunir, o de juntar, ¿no? Y puede ser muy sencilla, veamos, este es, veamos, este es el resultado, de la operación, de, de lo spread, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente, y nos podemos devolver, a, a la serie original, donde teníamos, case y population, bueno, case y population, en una sola columna, y dos valores en otra, ¿verdad? Eh, suponiendo que estos son, digamos, realmente una sola variable, pero no, quiero ejemplificar el, el problema. Entonces, ¿cómo se funciona? ¿Cómo se usa gather? Pues es muy, muy sencillo, igual, recibe el data frame, que yo quiero, eh, utilizar, eh, después, recibe este parámetro de aquí, que en este caso, es la nueva variable, que yo quiero crear, que en este caso, es la nueva variable, que yo quiero crear, eh, la variable nueva, que voy a crear, con los valores, ¿verdad? Y muy importante, esta parte es importante, y es, ¿cuáles variables yo voy a unir? ¿verdad? O cuáles columnas, de mi data frame, yo voy a unir. Entonces, esa parte es importante, y, eh, puede, pueden lucir errores, ¿verdad? Entonces, vean que acá, yo tengo cuatro columnas, en data frame, y los que quiero unir, son estas dos, ¿verdad? O sea, la columna, tres y cuatro. Entonces, por eso aquí pongo, tres a cuatro. Esto es un rango, ¿verdad? Y vean, pues acá el resultado. Creo que no lo puse, pero el resultado, básicamente, es, es este, ¿verdad? Quedaría de nuevo así, con las nombres de llave y valores. No sé por qué no lo puse aquí, pero no lo ejecuté. ¿Ok? Pero aquí podemos ver otro ejemplo. ¿Por qué me hacen una consulta con Martín? ¿Es posible hacer mineralización de variables multinomial con esta instrucción? Pues sí se puede hacer, hay que hacer un poquito más de operaciones, porque si hacemos un spread, por ejemplo, de los posibles valores, que tiene una variable multinomial, y lo ponemos como columnas, ¿verdad? Como para poner unos y ceros, se puede hacer el primer ejercicio, nada más de hacerle un spread, y después podemos hacer una operación sencilla, para poner, en vez del valor como tal, poner unos y ceros, entonces digamos que sí, se puede hacer con un spread, en Juan Martín, ¿verdad? Un spread, y puede simplemente hacer una operación sobre los valores de las otras columnas, y quedaría ya la variable, como binaria. Con gusto, Juan Martín. Veamos este ejemplo, para utilizar la función gather. Tenemos este conjunto de datos, que puede ser como una serie de tiempos, que les decía, que en este caso tengo el país, y tengo el año 99 y 2000, y tengo ciertos valores, y yo lo que quisiera es crear esto, perdón, tener una sola columna, con una serie de tiempos, por así decirlo, y obviamente una columna, que me indique cuál es la unidad de tiempo, entonces es muy sencillo, vean que aquí está gather, que recibe la tasa de población, voy a crear una llave, que significa año, y una columna llave, que es el año, con la etiqueta año, que va a tener estos dos valores, y una columna de value, que se va a llamar casos, que evidentemente tiene los valores, que están acá en esta tabla, y de nuevo las variables que yo, perdón, las columnas que yo voy a agregar, unir, es la 2 y la 3, y vean aquí el resultado, aquí están los países con su año, y la cantidad de casos, entonces es bastante fácil, verdad, y es muy usual, tener que hacer ese tipo de operaciones, y con TidyAR, pues simplifica muchísimo, las operaciones, de lo contrario, habría que hacer un poquito más, de manipulaciones, en R, esta X obviamente, pues la pueden quitar, eso no es ningún problema, ok, a ver si alguien tiene alguna consulta o duda, de esas dos, de esas dos funciones, de gather y de spread, clásicamente, pues son una de la inversa a la otra, ok, continuamos, otra, función, bastante útil, que está disponible en el paquete, es la función para separar, este que dice separate, una columna, en múltiples columnas, ok, pero acá, desde el punto de vista de los valores, de esas columnas, ahora voy a mostrarlo con un ejemplo, para esto vamos a tener que requerir, pues algún, algún carácter, que me sirva como delimitador, usualmente es muy útil, a veces cuando tenemos, en columna tipo fecha, donde en un solo columna, viene el año, viene el día, inclusive pueden venir, pueden venir en minutos, etcétera, y que desde el punto de vista, de análisis de datos, ese tipo de columnas, usualmente no son, muy valiosas, y a veces lo que queremos es, por ejemplo, podemos separarlas por años, o por meses, tenerlo desagregado, digamos, esa, esa, ¿cómo se llama?, esa, ese valor de fecha, y esta función de separate, nos va a ayudar en eso, aquí les tengo un ejemplo, para, para verlo más fácilmente, con, con un data frame bien pequeñito, de nuevo, lo que tengo es, por país y por año, las tasas, en esta forma, expresado como fracción, de las tasas, en este caso de tuberculosis, eso es básicamente casos, divididos por cantidad de población, pero vean que la columna como tal, ¿verdad?, viene expresada así, ¿verdad?, como una fracción, lo cual, evidentemente, para análisis, pues no, no es, no sirve mucho, evidentemente, puedo hacer el cálculo, y tener la, el rate, el, ¿cómo se llama esto?, la razón, o bien, pues separar cada uno de los componentes, del numerador y del denominador, y tenerlo separado, lo cual puede ser más, más, más útil, entonces vean, ¿cómo utilizar la función separate, o separar?, de nuevo, muy sencillo, lo que recibe es, obviamente, el data frame que vamos a utilizar, que en este caso se llama tasas, y después vienen, en un conjunto de parámetros, que nos va a indicar, ¿cuál es la, cuáles son las columnas, que yo voy a crear, a partir de cuál columna, entonces voy a utilizar, call, de column, o columna, para especificar la columna, que yo quiero separar, y, con este into, yo les defino, cuáles son las, nuevas columnas, que yo quiero crear, evidentemente aquí este, bueno, en este caso, es simplemente es un, es un, es un vectorcillo, de verdad, de dos entradas, tasa de población, tipo texto, que definen los nombres, de las nadas variables, y evidentemente, eso tiene que estar, en función de las, de la cantidad, de posibles, separaciones, que yo voy a hacer, ¿verdad?, y el parámetro, muy importante, que me va a permitir, identificar el separador, el carácter que me va a, permitir hacer la separación, en este caso, es el, es el, el, el slash, ¿no?, o el, si el slash, no sé cómo se dice esto, o la barra esta inclinada, ¿verdad?, entonces, vean que aquí, el output, es la salida de esta función, es la esperada, ¿verdad?, tengo de nuevo, las columnas, que no, obviamente no sufren ninguna transformación, que son el país y el año, y vean como ya no existe la función, perdón, la columna rate, o de tasa, y, lo que tiene, pues son las nuevas, ¿verdad?, tasa y población, separadas, en función de ese separador, ¿ok?, ¿te refieres al nombre de esto, o del carácter este, Martín, gracias, si es este carácter de diagonal, o de barra inclinada, gracias, por aquí creo que tenía otro ejemplo, aquí lo voy a ver más abajito, bueno, este es simplemente otro ejemplo, que les decía con, con, con fechas, esta otra frase que viene, viene en R, con datos de tormentas, que viene aquí el nombre de la tormenta, algunos indicadores de esa tormenta, como la velocidad del viento, y la presión hemoférica, y viene la fecha en que ocurrió la tormenta, supongo que la fecha de inicio, o cuando se, todo lo más se lo recuerdo bien, y lo que quiero, por ejemplo, es separar esta fecha, en cada una de sus partes, ¿verdad?, año, mes y día, y se hace muy sencillo, acá simplemente, de nuevo utilizo el data frame, en este caso de Starm, vean que aquí no estoy especificando, el parámetro, recuerden nada más, el orden importa, ¿verdad?, si no pongo el nombre del parámetro, el orden importa, entonces voy a utilizar este data frame, y voy a separar la columna de date, o fecha, y voy a crear estas tres columnas, que son año, mes y día, separadas, en su fuente, por un, un dash o un guión, y pues el resultado, pues es el esperado, aquí están las nuevas columnas de año, mes y día, uno puede mantener, uno puede mantener, esta variable, o esa columna inicial de date, o el rate acá, con el parámetro de remove, equal to false, igual a falso, ok, y creo que lo vamos a ver con otro ejemplo, como ustedes se pueden imaginar, y como vemos en gather, y en spread, que son funciones, digamos, inversas, pues ahí también hay una función inversa, a la parte, a la parte separada, y sería pues unir, ¿no? Y simplemente, pues es eso, la inversa, así que, como pueden imaginarse, hay que especificar, cuáles, cuáles columnas unir, ¿verdad? Bueno, evidentemente, cuál dataset, o el data frame vamos a utilizar, cuáles columnas unir, y cuál es el separador, que vamos a, a querer utilizar, entonces aquí tengo, ese ejemplo, ¿verdad? de, que ya hemos hecho acá, de los datos de tormenta, ¿verdad? que yo los almacené, en el data frame tormenta, y simplemente vamos a hacer, la función de unir, o unir, y lo que vamos a especificar es, nuestro data frame, cuál columna, vamos a crear, con etiqueta le vamos a poner, esa nueva columna, cuáles columnas, de, originales, vamos a unir, y cuál separador, vamos a utilizar en esa, en esa unión, y ven que acá, estoy utilizando el parámetro, de remove equal to false, para decir, que mantenga la variable, en este caso, las variables originales, y la salida, pues es lo que, ustedes pueden imaginarse, simplemente, son las originales, del nombre, evento de opresión, la fecha, que es la nueva variable, aquí unida, ¿verdad? y las originales, ustedes también pueden hacerlo, combinando, independientemente, del tipo de datos, en este caso, unimos números, aquí tengo otro ejemplo, para unir, esas dos, columnas, que es un texto, y ese número, el año y el mes, como para crear, únicamente, una llave, igual, lo estamos haciendo, acá con unite, en este caso, vean que estoy creando, una nueva columna, que se llama, paisaño, lo cual va un poquito, en contra de, de las, ¿cómo se llama? de las características, de un paquete, de un data frame tidy, pero recuerden, que al fin de cuentas, estas manipulaciones, que estamos haciendo, es en función, al problema, que estamos atacando, entonces, puede ser que, eso sea lo que nos interesa, entonces, vean que aquí tengo, vamos a crear, una columna, que es, paisaño, y estamos uniendo, tanto el país, country, como year, separados por, el guión bajo, o underscore, ¿ok? y acá pues, esta salida, donde tiene el país, y el año, ¿verdad? y las otras variables, son las esperadas, no hay nada distinto, ok, esas son las funciones, y el paquete, TIDR, que quería mostrarles, es, es muy usado, realmente, pues es muy usado, para la parte de manipulación, de datos, y, básicamente, por su, fácil uso, ¿verdad? nos permite cambiar, de columnas, a filas, de una forma muy sencilla, y hacer ciertas operaciones, de unión, y separación, y eso lo que iba a ver, del paquete, este de TIDR, entonces, si alguien tiene alguna, una consulta por ahí, ok, entonces, continuemos, otro paquete, y que va un poquito, o va bastante a la mano, diría yo, con lo que es la, este paquete de TIDR, en general, con, la preparación de datos, para un problema específico, es, el paquete de, 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 de Plyar, ok, y este paquete, nos va a ser bastante útil, para hacer ciertas operaciones, como por ejemplo, agregaciones, agrupaciones, filtrados, ordenamientos, que para los que conocen, SQL, van a ver que, que es muy similar, digamos, desde el punto de vista, de las operaciones que vamos a hacer, pero, no, no es necesario, digamos, conocer esa sintaxis, específica de SQL, que aunque es fácil, pues, eso es otro lenguaje, que hay que entender, y van a ver que es muy fácil, de usar, y de interpretar, las funciones, con, con DplayR, las próximas, dos clases, como les mencionaba, pues, vamos a enfocar un poquito, en SQL, para aquellos que no, que no conocen la herramienta, les va a ser bastante útil, para, que puedan manipular sus datos, por ejemplo, directamente, de una base de datos, y, se independicen un poquito, de, a veces, del soporte, que se requiere, de equipos de tecnología, y que ustedes, por su propia cuenta, pueden hacer ciertas, preparación, y manipulación de datos, directamente, en un motor de bases de datos, eso es lo que vamos a ver, un poquito, en las próximas dos clases, y nos vamos a, a profundizar, en algunas formas, o algunas funciones, por así decirlo, o expresiones, del lenguaje, de SQL, pero, hoy vamos a ver, que con este parque, de DIPLIR, es otra forma, de hacer, manipulación de datos, y no necesitan, pues, conocer, otro lenguaje, de programación, y, evidentemente, lo estamos haciendo, en error, vamos a ver, específicamente, vamos a hacer, específicamente, seis operaciones, antes de continuar, por aquí tengo una consulta, si vamos a ver, Oracle, las clases, siguientes, obtenidas, las vamos a ver, en MySQL, por varios motivos, uno, yo diría casi que el principal, bueno, normalmente son dos, uno, que es, es gratis, lo pueden descargar gratis, la herramienta de, de MySQL, de tal manera, que no tenemos problemas, de licencia, y, tipo de cosas, y lo segundo, es por la, facilidad de instalación, de la herramienta, de tal manera, que no vamos a ver, motores específicos, como Oracle, SQL Server, aunque el lenguaje, lo que vamos a aprender, de SQL, lo pueden aplicar, en cualquiera, ok, la versión de MySQL, pues no, normalmente no, lo que haya, más reciente, pues lo instalamos, y listo, pero esos dos motores, como Oracle, como SQL Server, u otros, primero son complejos, de instalar, inicialmente, teníamos un curso, donde veíamos, SQL Server, pero, eran bastante complejos, de instalar, para algunos, compañeros, y donde nos generaba, muchos problemas, y además, un problema de licencias, entonces, por ese motivo, no vemos, ni Oracle, ni otros, si o no, lo vamos a ver, en MySQL, y también vamos a ver, una base de datos, de, 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 libre, también en R, que lo vamos a ver, SQLite, en la última clase, ok, pero no se preocupen, por la parte, con gusto, no se preocupen, por la parte de, de MySQL, lo vamos a ver, en las próximas dos, las dos últimas, perdón, las próximas dos clases, y, ahí, van a tener que instalarlo, y además, pero es muy sencillo, es un wizard, ahí casi que un next, next, no es tan complicado, como otros, ok, entonces, bueno, gracias por las preguntas, y vamos a retomar, aquí, lo de PlayR, que les decía, que vamos a usar, seis funciones principales, bueno, vamos a ver más, un poquito al final, porque yo lo extendí, como les decía, esta clase, pero vamos a ver, inicialmente seis, que son muy, muy útiles, son básicamente, estas que estaban acá, ahora vamos a verlas en detalle, este select, que es para extraer variables, existentes, seleccionar, variables puntuales, el filter, para hacer, filtrar los datos, por una condición específica, o un conjunto de condiciones, este mutate, es básicamente, para crear nuevas variables, este summarize, es para agregar datos, para crear, pues, resúmenes, de datos, este range, es para, eh, ordenar datos, no sé por qué aquí no se ve, y el group by, es para hacer agrupaciones, de datos, vamos a verlos, uno a uno, son bastante fáciles, de hacer, de usar, perdón, eh, y, eh, se prestan, para una fácil interpretación, dado que es muy, muy, bueno, está en inglés, pero digamos, es, es un lenguaje natural, entonces, vamos viéndolo, uno a uno, y vamos a ver varias variantes, larga redundancia, de algunas de ellas, el primero que vamos a ver, es el select, eh, que es lo que nos permite, es seleccionar, pues, un conjunto de columnas, o variables, de un, de un centro de datos, o un data frame, veamos los, veámoslo con ejemplos, eh, bueno, obviamente tienen que cargarlo, primero, bueno, tienen que instalarlo, y, eh, lo, lo cargan con este deploy art, no, ya ustedes, eh, saben cómo hacer ese tipo de cosas, de paquetes, hay un archivito ahí, que les puse en el área virtual, que tiene indicadores, eh, económicos, socioeconómicos, por país, en este caso, por ejemplo, eh, eh, no sé si ya lo hemos visto, este dataset, yo no recuerdo, pero bueno, tiene datos de países, población del país en un año, y tiene ciertos indicadores, como la tasa de mortalidad, tasa de fertilidad, esperanza de vida total, esperanza de vida en hombres, mujeres, variables de región, área, geográfica, ingreso, eh, y otros, ok, son varias, eh, un conjunto de varias variables, eh, y yo quisiera, tal vez, por ejemplo, estar interesado, únicamente, seleccionar, eh, qué es la tasa de fertilidad por país, para, y la población total, entonces, eh, obviamente, ustedes pueden hacer eso en, en área normal, verdad, haciendo, especificando las columnas, eh, pero digamos que no es tan natural, verdad, si ustedes ven ahí, qué sé yo, tratan de, eh, indexar el, el dataset, eh, por un posición específicas, pues no queda tan caro, pero vean que con el select, eh, qué natural es, acá está el select, de deployR, que recibe un data frame, y simplemente cuáles son las columnas que yo quiero seleccionar, entonces, bastante natural, verdad, sería, seleccioneme de este conjunto de datos, estas variables, y acá, bueno, que les puse, no, únicamente las primeras observaciones con head, de este, de este nuevo data frame, y vean que únicamente tiene, pues, las columnas, las columnas que me interesan, eso, ok, eh, veamos otro ejemplo, hay, hay, hay varias formas de especificar, las variables que yo quiero, aquí tengo otro ejemplo, eh, bastante útil también, en el caso, por ejemplo, que hayan data sets, o data frames, con muchas columnas, y yo quiero solamente escudir algunas, entonces, en vez de escribir todas, yo puedo especificar cuáles no quiero, ok, entonces, en este caso, con el, con el menos, o con el guión, yo especifico qué variables, o qué columnas de data frame, no quiero utilizar, no quiero extraer, entonces, sería, seleccioneme de este conjunto de datos, de este data frame, todas las variables, excepto la región, y el GDP, ok, ok, o el PIP, en este caso, y ven que acá está el resultado, entonces, el data frame original, y no tiene, ni el, ni la región, que estaba por acá, ni tiene el GDP, que estaba, creo que al final, ok, entonces, bastante fácil, de, primero, fácil de escribir, verdad, y fácil de interpretar, entonces, recuerden que, eh, una parte importante, cuando uno está creando código, es que uno en el futuro, eh, pues entienda qué es lo que hizo, ¿verdad? y a veces, eso, que se dice tan fácil, a veces no es cierto, y uno lee, o hay un archivo, que haya creado unos, meses o años atrás, y realmente no recuerda qué hizo, entonces, dos cosas importantes, uno, obviamente, la documentación, y otra cosa, es una, es una buena codificación, y clara, y en este caso, deployar, pues ayuda mucho, ¿no? porque es, básicamente, lenguaje natural. Otra forma, de seleccionar variables, uno puede hacerlo por rango, entonces, vean acá, estoy haciendo ese ejemplo, de nuevo, eh, quiero seleccionar, eh, ciertas variables, de este conjunto de datos, de este data frame, y estoy especificando, tanto el nombre, como todas las variables, que vayan desde la tasa, eh, de mortalidad infantil, hasta la esperanza de vida, de mujeres, ya, como si fuera un rango, y esta es la salida, ¿ok? Otra forma, de ponerlo, y ya uno puede empezar, a hacer un poquito, cosas más, más interesantes, con ciertas funciones, que están disponibles, en el paquete, vean, vean por ejemplo, este caso, voy a seleccionar, todas las, variables, eh, que empiecen, eso es, que empiecen con, la letra T, y también voy a agregar el país, entonces, vean que la salida, es el país, con todas estas tasas, tasas de mortalidad infantil, fertilidad, y otras, que no recuerdo bien, el significado, pero por ahí están, y creo que una tal vez, si lo usamos, ahí yo pongo el detalle, cada una de ellas, y no recuerdo todas ellas, ok, pero, aquí lo que quiero especificar, es, estas otras funciones, que también podemos utilizar, junto con select, y pues es bastante, natural, creo yo, eh, la lectura de eso, ¿no? digamos, seleccioneme, estas variables, eh, y las que empiecen con T, ajá, hay varias, eh, opciones, en este caso, son las que empiecen con T, aquí estoy especificando, las que terminen con S, por ejemplo, entonces aquí, están saliendo todas las funciones, que empiezan con S, y hay otras funciones, que podemos utilizar, sobre esas, sobre los nombres de las variables, sobre las columnas, como por ejemplo, contains, para que contengan cierto patrón específico, perdón, que contengan cierto, eh, segmento específico, eh, de datos, este, este match, para el que consiga, con alguna expresión regular, que estoy especificando, o everything, para que nos seleccione todos, ¿verdad? Por aquí me hacen una consulta, esta, eh, me hacen una consulta aquí, con Martín, me lo hacía para todos, eh, esta opción, para los valores de una variable, sí, vamos a ver ahorita, eh, cómo filtrar los valores, eh, en este caso sería con filter, pero ahorita lo vamos a ver, en este caso, únicamente es para, seleccionar columnas, ahora vamos a ver, cómo seleccionar valores, que básicamente sería, eh, filtro de individuos, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Cómo filtrar ahora ya, individuos, observaciones, en este caso sería cómo filtrar, digamos, valores de una variable, ¿ok? Eh, y lo cual pues es muy, muy usual, ¿verdad? Puede ser que yo tenga un conjunto grande de datos, pero me interesa, qué sé yo, en este, en este dataset, únicamente, voy a, voy a subir acá un poquito, donde había aquí una región, que si yo por ejemplo, solamente seleccionar los de Europa, ¿ok? Sería, en este caso, filtrando por una variable, ¿verdad? O solo seleccionar los de África, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer eso? En este caso, estamos filtrando observaciones, o sea, individuos, ok, objetos de estudio. Entonces, vean, aquí les tengo un ejemplo, para hacer eso, eh, estoy utilizando este set de datos, de autos, que creo que ya conocen, que básicamente lo que tiene es, ciertos indicadores, o características, perdón, de, de, de autos, de modelos de autos, eh, y acá se me entro haciendo un grafiquillo, en Gigi Plot, para, eh, mostrar el peso, la relación entre peso, y billes por galón, para ciertos modelos. Entonces, bueno, acá está la salida, eh, normal, eh, ¿verdad? Que ya ustedes conocen, cómo, cómo hacer estas cosas con Gigi Plot, y, como ya, ya habíamos visto, discutido, pues, dependiendo de cantidad, de observaciones que tengamos, tiene esos problemas de Overlap, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer que yo quiera ciertos países específicos, perdón, ciertos autos específicos. Entonces, yo puedo seleccionar, hacer un filtrado, de, eh, de esos, de esos datos originales. Entonces, veamos un poquito, cómo, cómo hacer eso, para refinar este poquito, este gráfico un poco, y que sea más legible, ¿ok? Acá simplemente estoy mostrando, pues, ese data, para un data frame, eh, y filtrémoslo un poquito, eso está acá, eh, para únicamente seleccionar, aquellos, eh, individuos, u observaciones, eh, que tienen seis cilindros, ven, aquí tenemos seis cilindros, ¿ok? Eh, esto que está acá, es para poder convertir, eh, el, este objeto inicial, en un data frame, que lo estaba, entonces, digamos esto, no se preocupen por esto, si tienen data frame, no tienen que poner esto, y lo que quiero, ejemplificar, principalmente acá, es la función filter, ¿ok? Entonces, la función filter, lo que recibe inicialmente, es el set de, el set de datos, en este caso, el data frame, que yo quiero utilizar, y, un conjunto, de, pues, de una o más condiciones, que yo quiero aplicar, sobre alguna variable, o varias variables, de, ¿cómo se llama? De mis set de datos, ¿y cómo se pone la variable? Perdón, las condiciones, muy sencillo, después del data frame, separadas por common, se ponen mis condiciones, ¿ok? Entonces, vean que acá, en este caso, especificando, que los cilindros, sean iguales, con doble igual, a seis, ¿ok? Y, pues, esta es la salida, ¿verdad? Esta sería la salida, en este nuevo data frame, de autos, aquí están solo los que tienen seis, y, vamos a graficar eso, ¿no? Entonces, acá estamos graficando eso, y vean acá, evidentemente, como está una mejor, ¿cómo se llama? Una mejor representación, del problema inicial que yo quería, y ya podemos tener ciertas, podemos tener ciertas, inferencias, ¿no? por peso, y por millas, millas por galón, y ciertos autos, ¿no? Uno puede, también, hacer, digamos, cosas más, más complejas, desde el punto de vista, de múltiples condiciones, en este caso, puntual, voy a hacer el ejemplo, de obtener únicamente, los, autos, que tienen menos de seis, seis cilindros, ¿verdad? Pero que tienen una potencia, horsepower, de mayor de 110, ¿verdad? Y en este caso, únicamente, nos resulta, un objeto, perdón, una observación, en este caso, este, este lotus, que tiene bastante, horsepower, a pesar de su poco silindaje, ¿ok? En este caso, estoy utilizando este ampersand, recuerden que el ampersand, significa, un i, ¿verdad? Un i lógico, y en este caso, este pipe, o esta barra, vertical, significa un o, ¿verdad? Aquí tengo otro ejemplo, donde yo quiero sacar, todos los vehículos, que tienen, digamos, pocas millas por galón, me parecen pocas millas por galón, o que tienen, digamos, un número mayor, a cinco, en sus carburadores, y pues, este es el resultado, ¿no? Entonces, son los autos, pues, que cumplen esas condiciones, ¿no? posiblemente, pues, bastantes gastoncitos, ¿no? Y acá, nada más, nada más para refrescar un poquito, los, los operadores lógicos, pues, aquí los puse nada más para, para mostrarlos, por ejemplo, acá tengo el, el o, que básicamente, pues, me va a retornar todo, la unión, digamos, de los dos, juntos de datos, por ejemplo, acá el i, únicamente, pues, va a retornar la intersección, de los mismos, y, bueno, también las combinaciones con, con las negaciones, ¿verdad? No sé cómo para, que las tengan, presentes. Sí queda claro, esa parte de filter, que era un poquito, esta sería la, la, la forma, Juan Martín, para filtrar, valores de una variable, y bastante sencillo, ¿verdad? Es bastante sencillo, eh, y aplica toda la condición, sobre el, el data frame, en, en el normal, pues, habría que hacer un poquito más de cosas. Ok. Les había, les había mencionado, eh, otras funciones, que está con deployR, eh, adicional al select, y, y este filter, como eran, para crear nuevas variables, eh, con mutate, que ahora vamos a ver este ejemplo en detalle, o también para hacer ordenaciones, perdón, ordenamiento de datos, como el range. Ok, te referías a, bueno, igual se puede hacer con filter, ¿verdad? Se podría hacer con filter, porque eso va a filtrar las, eh, las, ¿cómo se llama? Las, eh, las, las filas, ¿verdad? No sería con, la consulta que me hace Juan Martín, para, hacer filtros, por ejemplo, con que inician los países con AI, eh, sería sobre, se ve con la operación filter, y no sería con, eh, con select. Ok. Ok, veamos estas operaciones, y aquí agregué, bueno, veamos un poquito aquí, para ver si yo tengo, lo expliqué, la parte de piping, y lo vamos a ir introduciendo. Ok. Entonces, voy a, eh, introducir, eh, las otras dos, bueno, varias funciones adicionales, eh, como mutate y arrange, y voy a introducir este concepto, de piping in array, que es bastante útil. Eh, inicialmente, puede ser un poquito, digamos, abrumador verlo, eh, y entenderlo, pero, al final, va a simplificar un montón de cosas. Vamos a verlo poco a poco. Ok. Entonces, eh, veamos este problema, eh, de, poder obtener los vehículos, con la mayor relación, de millas por galón, en función a su número de cilindros, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles, cuáles me dan más, en función a los cilindros? Eh, y quiero seleccionar únicamente, aquellos con aquella relación, que sea mayor a siete. Ok. Para que esta relación, sea mayor a siete, y lo voy a ordenar, descendentemente, eh, por la cantidad de millas por galón. Ok. Entonces, esta operación que está acá, que se ve compleja, eh, no es tanto. Y veámoslo uno a uno. Esto que está aquí, que dice AR, pues no es más que, ese de datos inicial, que estaba por acá. Ok. Mi data frame original. Entonces, vean, vean qué natural, es, eh, el uso del, del piping in every, para generar este problema. Entonces, recuerden, el problema era, deme todos los, eh, individuos ordenados descendentemente, cuya relación, sea mayor que, que siete, la relación, me refiero a millas por galón, y entre cilindros. Entonces, evidentemente, si uno, si uno se tiene ese problema, lo primero que tiene que hacer, es calcular la relación, ¿verdad? Una vez que tenga la relación, pues habría que filtrarlo, ¿verdad? Por los que tenga mayor a siete, eh, y después ordenarlo, eh, y pues, listo, ¿no? Entonces, cuando uno, cuando uno usa piping in every, eh, pues básicamente, sigue, sigue ese patrón, digamos, natural, u orden natural, de aplicación de las funciones. Entonces, vean, bueno, acá simplemente estoy enseñándolo a este data frame. Vamos a iniciar, eh, con el data frame de, de los autos, eh, y, especifico este conjunto de, de símbolos, los caracteres, que me definen, el piping in every. ¿Cómo se ejecuta esto? Básicamente, esto lo que dice es un orden de ejecución. ¿Ok? A este data frame que está acá, le voy a aplicar, esta, función. Y esta función, y no es para introducirlo, es mutate, dentro de applyR, que lo que me permite es crear nuevas variables. Lo que recibe la función mutate, inicialmente es un data frame, ven que acá no existe ningún data frame, y después, la lógica que me va a derivar la nueva variable, en este caso la variable se llama relación, y la expresión, es millis por galón dividido entre cilindros. ¿Ok? Esto me genera una nueva variable, pero ven que aquí el data frame no está especificado, porque el piping, me permite aplicar esta función, ¿verdad? a el data frame anterior. En este caso sería el data frame original. ¿Ok? Entonces vean que ya creé mi relación. ¿Qué seguía? Bueno, el segundo problema, yo quiero retornar únicamente a los que tienen relación mayor que 7. Entonces esto es básicamente un filtrado, ¿no? Un filtrado de datos. Entonces vean, acá como ustedes pueden imaginarse, la siguiente función, aplicar a todo esto que está aquí atrás, es un filtro en función a la relación mayor que 7. Y vean que esta relación que no existía en el data frame original, sí existe a partir de este paso. Entonces ya lo puedo utilizar. Entonces ya tenemos esos dos pasos, la creación de la relación y el filtrado mayor a 7. Y después únicamente lo que hago es ordenarlo, según el problema, descendentemente por milles por galón. Para eso utilizo la función arrange, que me permite especificar qué variables voy a utilizar para el ordenamiento. Y si es descendentemente, hay que poner la función desk. Vean que tanto arrange como filter, no se especificó ningún data frame, ¿verdad? De input, porque asume en función al piping, la operación anterior, anterior plan como fuente. Este select que está acá, no es más para seleccionar todos los datos de mi data frame, menos esas dos variables que no quería yo. Entonces vean la salida. La salida es un conjunto, en este caso, de cuatro vehículos, o modelos de vehículos, donde la relación, que está acá, es una nueva columna, es mayor a 7 evidentemente, y están ordenados descendentemente por esta variable de millas por calor, 33.9 hasta 30.4. Entonces vean qué fácil es, en este caso con piping, digamos como encadenar operaciones en error. Y esto, acá en este caso lo ejemplifique con, con las funciones de deployR, pero lo podría hacer con otras. Y bueno, introduje la función de mutate, y la función de arrange. Si alguien tiene alguna duda con, con esas funciones, pues de una vez lo vemos. Aquí vamos a ver otros ejemplos. No tienen dudas, para tomar un poco de agua. Ok. Veamos otra, otro ejemplo interesante. ¿Recuerdan el, el data frame, o en este caso, el archivo de datos de estudiantes, donde tenían las notas, ¿verdad?, de varios estudiantes. Creo que eran como 5 materias, o 6 materias, ¿recuerdan? Había ciencias, matemática, español, etc. Y en este caso particular, nos interesan, únicamente conocer, los estudiantes de prueba, por materia. Por materia. Entonces, si ustedes recuerdan, las materias estaban, por columna. Es más, déjenme, para abrirles el archivo, un saldito, para que recuerden el archivo. Ejemplos de estudiantes, nada más para mostrárselos. ok, entonces voy a, mostrarles, ok, es este archivillo, este archivo, ¿verdad?, de estudiantes, de las materias, están aquí, ¿verdad?, por columna, ¿verdad? Pero recuerden que lo que quiero, aclarar yo ahora, es la cantidad de estudiantes reprobados, por materia. De tal manera que, mi objeto de estudio, en este caso, es la materia, ¿verdad?, como filas, ¿verdad?, como objeto de estudio, después simplemente yo calculo, y pues cuántos estudiantes, pues, reprobaron, ¿no? Esos son los que reprobaron, creo que es lo que me interesaba. Sí, reprobados por materia. Entonces, eso quiere decir que yo debería hacer, pues, alguna transformación de estos datos, perdón, perdón, de este set de datos, para pasar estas, estas columnas que están acá, a filas, ¿verdad? Entonces, como pueden imaginarse, recuerden la función gather y spread, ¿verdad?, que hacían ese tipo de cosas. Aquí pareciera que lo que uno quiere hacer, es agregar estas columnas, en una sola. Entonces, vean lo que estamos utilizando acá. Lo que estoy haciendo, es, bueno, de nuevo, usando piping, vamos a resolver este problema. Recuerden, me interesa nada más, conocer los estudiantes reprobados por materia. Entonces, acá en la variable est, tenemos a, mi data frame, con todos los datos, que era el formato que les mencioné, en el otro archivo. Y lo que primero que voy a hacer es, agregar, en una sola columna, materia, las notas, las notas de todas las materias, ¿verdad? Que iba desde la columna 2, hasta la 6, porque la primera columna, era el estudiante. Entonces, quedaría algo como esto. Esto es el resultado de todo, pero, quedaría algo como esto. Ahora están los estudiantes, y en una sola columna, las materias. Y en otra columna, la nota. ¿Ok? Eso sería lo que hace el gather. ¿Ok? Pero ahora lo que me interesa, es conocer únicamente, los reprobados. ¿Ok? Y los reprobados, perdón, serían los reprobados. Y, supongamos que se reprueba con nota mayor o igual a 7, se reprueba con nota menor que 7. Entonces, vean que voy a crear una nueva columna, que se llama estado, conmutate, que es esta condición. Y ya aquí puedo usar las funciones de error, ¿verdad? Como el if else. Si la nota, esta que estoy quedando acá, es mayor o igual a 7, lo defino como aprobado, y si no, lo defino como reprobado. Entonces, este mutate, me queda una nueva columna. Pero ahora lo que me interesa, es únicamente los reprobados. ¿Verdad? Para lo cual, pues simplemente hago un filtro, sobre esta nueva columna de estado, para los reprobados. ¿Ok? Entonces, este filtro que está acá, es para obtener únicamente los reprobados, y ven en el dataset final, con únicamente 6 entradas, donde tenemos los estudiantes que reprobaron, por materia. Entonces, Luis, Andrés, Carlos, Sonia y María, reprobaron matemáticas. Acá está la nota, en el estado de reprobado, y Lucía reprobó en ciencias. ¿Ok? Entonces, vean acá, como estoy, primero que nada, mezclando funciones de TidyR, y de DeployR, y estoy creando, por así decirlo, al vuelo, un montón de, varias columnas nuevas, como estado, como nota, como materia, y las estoy utilizando, o utilizando en los siguientes pasos, de este piping. ¿Ok? Y vean que es únicamente una línea, hago todo esto. Hacer esto en, sin TidyR, de DeployR, pues, llevaría mucho más de código, y no es tan fácil leerlo, ¿verdad? Acá es muy natural, unir estas, columnas, en mi columna, en mi área de nota, crear una variable de estado, de reprobado, o aprobado, y filtrarlo por los reprobados, y listo. ¿Ok? Este pipe, este operador de pipe, o piping, que es el signo porcentaje, mayor porcentaje, pueden, presionar estas teclas, en Mac o Windows, para que los, el, el, el estudio, los ponga de una vez, entonces, no es que tienen que quitarlos ahí, entonces, pueden poner, control, shift, M, en Windows, y les pone, el estudio, les pone automáticamente esto, entonces, él tiene preguntas, sobre las funciones, como he visto, de deployar, como el, mutate, eh, el filter, la range, select, ok, veamos, más, más funciones de deployar, que son bastante útiles, y que nos van a permitir, hacer, agrupaciones, y, agregaciones, de datos, ok, que son bastante, bastante útiles, para hacer, exploración, de la información, que es una etapa, pues básica, cuando uno está haciendo, un problema de minería de datos, no, primero conocer los datos, eh, bueno, evidentemente, deployar, pues tiene funciones, no únicamente, para hacer ordenamientos, ni seleccionar, ni crear nuevas variables, sino tienen también variables, perdón, funciones, para agregar mis datos, y para agrupar datos, vamos a ver puntualmente, dos de ellas, eh, cómo es la función, eh, groupby, para crear agrupaciones de datos, que para aquellos que saben SQL, es muy similar, al groupby de SQL, eh, y summarize, permite hacer, eh, agregaciones, entonces, solamente estas dos funciones, van, van de la mano, si uno no pone, eh, groupby, en una función de summarize, pues básicamente va a crear, un, un resumen de todo el, el dataset, para ver que les haría, hacer un único registro, sobre estas funciones, de agregación, esta summarize, eh, pues, si estamos agregando los datos, usualmente, pues uno especifica, cómo quiere agregar sus datos, o sea, qué operaciones quiere hacer, esos datos, o sea, quiere hacer conteos, o quiere, eh, hacer una suma de una variable, o quiere calcular el mínimo, o quiere calcular el máximo, o quiere sacar el primer valor, etcétera, aquí estoy listando, eh, algunos de ellos, eh, que se pueden utilizar con la función summarize, como el mínimo, el máximo, cantidad de observaciones, la mediana, varianza, último, eh, eh, cantidad de distintos, etcétera, ok, entonces veamos, eh, un ejemplo, en el que queramos, eh, sacar, por ejemplo, un resumen, eh, de notas, por estudiante, ok, aquí tenemos los estudiantes, voy a regresar a mi, este, verdad, que tenemos los estudiantes, y calculamos algún resumen por estudiante, recuerden que los estudiantes tenían, eh, múltiples, notas, no, por materia, entonces podemos crear un resumen, entonces acá, vamos a hacer, vamos a calcular ciertas cosas, como por ejemplo, cuánto es la nota mínima y máxima por estudiante, eh, cuánta materia está cursando, y cuál fue su promedio, ok, y vamos a ver cuáles estudiantes, eh, eh, pues tiene mejor promedio, ok, entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer, eh, para tenerlo por estudiante, es de nuevo hacer una agregación, tal y como hemos visto, de tal manera que la materia, eh, forma parte de una nueva columna, entonces ven que está aquí, estudiante y materia, y la nota, de manera que ahora podemos hacer cálculos muy fáciles, por, eh, ¿cómo se llama? por estudiante, recuerden que las columnas tienen que estar en una sola, las variables tienen que estar en una sola columna, y ahora sí, hagamos, resolvamos el problema, tenemos que agruparlo por estudiante primero, ¿no? este X que está acá, eh, voy a verlo por acá, creo que no lo puse, es el nombre de, eh, de la, ¿cómo se llama? de la columna de estudiantes, que en el archivo inicial no lo tenía, entonces le puse una X, pero realmente es el nombre del estudiante, entonces vean que estamos agrupándolo por estudiante, a mi data set original, ¿verdad? y lo que hago, sobre ese data set agrupado por estudiante, es, eh, aplicar ciertas operaciones de agregación, con Summarize, entonces el Summarize, que recibe el data set, perdón, el data frame, en este caso no lo, no lo estoy especificando, porque estoy usando piping, y de la manera que toda la parte anterior, la vamos a utilizar como entrada, eh, lo que continúo usando el Summarize, es un conjunto de operaciones, sobre alguna o varias columnas, puede ser múltiples columnas, por ejemplo, estoy calcando el promedio, con min, el promedio de la nota, estoy calcando el mínimo de la nota, el máximo de la nota, eh, y, la cantidad de materias, con esa función any, que es el counting, ok, y, a este resultado final, simplemente lo estoy ordenando, descendentemente, por el promedio, ok, tú vean el resultado, es bastante sencillo, y tenemos todos los, eh, estudiantes, que son, eran 10, y tenemos su promedio, su nota mínima, su nota máxima, la cantidad de materias, todos ya van a la misma cantidad de materias, eh, el que tiene mejor promedio, eh, es Inés, eh, con 8.06, pues, si gana, Lucía, etcétera, ok, entonces, estas tres mujeres, tienen mejor promedio, en general, eh, pero vean igual, como por ejemplo, que si yo, Pedro, eh, tiene mejor nota, en este caso mínima, que, que inclusive estas otras, que tienen mayor promedio, ¿verdad? Por, por los detalles, y los problemas de promedio, que ustedes conocen. Sí, pues, de ahí sí, Diego, a veces, eso es la realidad, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso es, eso es, es un ejemplo no ficticio, ¿verdad? Es un efecto claro de la realidad, donde las mujeres, tienen mejores promedios, pero por eso puse aquí a Pedro, ¿verdad? Para que vean que el mínimo, era el hombre, ¿verdad? El hombre era el que tenía mejor ese mínimo. Evidentemente, pues, este, ese de datos, pues, es ficticio, ¿no? Ok. Eh, también lo podemos hacer por materia, ¿verdad? Podemos hacer el mismo problema por materia, eh, sobre mi data cedo original, que estaba agrupado, que era este, ¿ok? Y, pues, simplemente hacemos las mismas operaciones, ¿verdad? Lo estamos agrupando por materia, y las demás operaciones son las mismas. Aquí lo único que hice fue que agregar, eh, bueno, primero que nada esto, que estaba mal, ¿verdad? Aquí es cantidad de estudiantes, y agregué aquí la desviación estándar, y lo ordené por promedio, ¿ok? Y, bueno, acá en este caso, lamentablemente, lamentablemente, pues, matemáticas, y esa creo que sí es real, justamente, pues, tiene bajos promedios, ¿verdad? y fue la que tenía, eh, menores también, notas menores, ¿ok? Con este mínimo, con un 5. Pero, vean qué fácil es, hacer este tipo de operaciones, con piping queda muy natural, las, la lógica que estamos utilizando, agrupar con materia, y hacer un resumen, con estas, eh, con estas medidas de promedio, mínimo, máximo, etcétera, y hacer el ordenamiento final. Eh, si no se utiliza deployar esto en R, pues, sí tiene que hacer bastante de, de programación, un poquito más, ¿no? Eh, uno puede hacer eso, hacer, utilizar SQL directamente, y es lo que vamos a hacer en la última clase, con un paquete que me permite hacer, eh, manipulación de data frames, por medio de, de lenguaje de SQL, ¿ok? Eh, bueno, acá simplemente lo que hice fue hacer una graficación, un gplot de, en la nota promedio por, por materia. Y aquí evidentemente se nota matemática como la, más baja. ¿Ok? Le damos una, 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 una recapitulación de la que vimos, y, y lo vamos a ver con un ejemplo, un poquito más complejo. Eh, lo podrían, eh, lo podrían, tratar de hacer ustedes, en sus casas, primero sin ver la solución, eh, y, eh, pues ver si les funciona, Igual está la tarea, donde vamos a tener que practicar. Pero en este caso, lo que, eh, quería mostrar, era, eh, un resumen, de, eh, varias tasas, bueno, en este caso varios indicadores, como era la tasa de fertilidad, eh, la expectativa de vida, en este caso resumida, o erga por área, por región, y por área. Bueno, entonces, si ustedes pueden imaginarse acá, pues hay que hacer ciertas agrupaciones, y hay que hacer ciertas, eh, agregaciones. de tal manera que, por ejemplo, van a tener aquí un group by, por las variables que yo quiero agrupar, y un summarize, eh, con los métricas que voy a calcular, para mis variables puntuales, ¿ok? En el problema, yo adicioné, por ejemplo, únicamente, reportar, eh, perdón, sí, reportar aquellos países, eh, con, eh, mortalidad infantil, eh, eh, menor a 40, reportar eso, o sea, eliminar a los que tienen mayor a 40, y eso es lo que yo quiero mostrar, ¿ok? Entonces, pueden, pueden tratar de hacerlo, eh, como ejercicio, que no es de tarea, y, eh, lo pueden poner ahí en el foro, y lo discutimos, o, pues, obviamente, pueden verlo ahí, contra lo que yo puse ahí, y comparar, a los resultados, ¿ok? No sé si tienen alguna consulta, de, ¿cómo se llama? De, de esas funciones de group by, summarize, eh, que son bastante útiles, y sencillas de usar, eso es lo que me gusta más, de los paquetes de TIDR, y de TIDR, que, pues, son muy, muy sencillas, ¿no? Fáciles de, de aprender. Que si no hay consultas, ya la última parte de la clase de hoy, también es ver algunos, eh, 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 funciones adicionales que tiene, que tiene esos paquetes, que me, que van a permitir hacer, eh, operaciones, eh, pero ya con múltiples data frames, o sea, de datos, porque ahora lo que hemos, hemos hecho, es únicamente, pues, hablar sobre un, data frame, por cierto, se me recuerda que tengo que subir, eh, creo que no lo he subido, eh, ahora lo subo ahí, en el área virtual, eh, un, eh, 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 un material ahí, digamos, de apoyo, sobre DplayR, para que, para que lo tengan, disponible, ahora lo subo ahí, con la lista de funciones, ok, entonces decía, que las funciones, que hemos visto ahora, las hemos traído, sobre un conjunto único, de datos, un data frame, eh, pero evidentemente, en realidad, uno puede tener que, tener los datos iniciales, pues, desagregados, en varias tablas, etcétera, y lo primero que hay que hacer, es unirlas, y a partir de esa unión, en un solo data frame, pues, aplicar, ahora sí, por ejemplo, operación de, de, de tidy, eh, o, o DplayR, ok, entonces, vamos a ver algunas de ellas, igual, que las anteriores, son bastante fáciles, de, de, de aprender, y de utilizar, eh, uno puede hacer, uno puede tener, varias, eh, necesidades, de unir, eh, tablas, eh, ahí en pantalla, tengo dos, por ejemplo, que una es, que uno quiera simplemente, eh, unir columnas, ¿verdad? Ven que estoy uniendo aquí, columnas, eh, y aquí, claro, básicamente, son independientemente, de los valores, veracitamente, las puse a la par, ¿verdad? Aquí no hay ninguna relación, ok, eh, antes de continuar, tengo aquí una consulta, sí, de hecho, aquí ahora vamos a ver un ejemplo, con, con join, Alex, me pregunta aquí, Alex, si se pueden hacer joins, sobre tablas, y ahora vamos a ver, eh, ejemplos de joins, eh, con este, con este paquete, esta respuesta, se puede hacer join, sí, entonces, esto simplemente son uniones, ¿verdad? O sea, ponerlos a la par, en este, en sentido de las columnas, o ponerlas, una sobre otra, en sentido de las filas, ¿verdad? Y las funciones son bind, calls, y bind rows, ¿verdad? Pero ven que acá, eh, quiero aclarar que no, digamos, no hay ninguna, llave en común, que uno esté, digamos, utilizando para hacer, las relaciones, simplemente estamos agregándolas, y ahora las vamos a ver con un ejemplo, ok, pero las funciones son muy sencillas, este bind calls, y bind rows, y reciben, pues obviamente un par, en este caso, de data frames, y pues los pega, ¿verdad? Eh, y ahora vamos a ver unos ejemplos, y no sé, para ver si, si aquí yo puse, eh, ejemplos con joins, y, no, no lo puse, creo que puse el comentario acá, eh, uno puede, eh, cuando se den filas, eh, uno puede, eh, omitir duplicados, en el caso que los haya, eh, como en este caso que está aquí, B2, B2, eh, utilizando la función union, eh, también uno puede hacer eso, ¿verdad? para eliminar esos duplicados, eh, o uno también puede, por ejemplo, eliminar, eh, o un dejar todos, excepto los duplicados, con la función intercept, básicamente la intersección de ambos, eh, o la inversa de la intersección, que sería esta, el setDif, ¿ok? Entonces, estas otras funciones, no puse ejemplos de ellas, eh, también están disponibles, pero no, no, no puse muchos ejemplos de ellas, porque me interesa más los joins, que es lo más usual que uno hace, es uno, agregar estas columnas así, eh, pues, eh, no es tan usual, eh, pero bueno, al menos hay una forma de hacerlo, con este, eh, bind calls, o bind grows. Entonces, veamos un ejemplo acá, concreto, para mostrarles cómo usar esas, estas funciones, y, 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 y que vean cómo se comportan, ¿ok? Entonces, tenemos los datos iniciales, eh, de indicadores de pobreza y equidad, eh, que está en un archivo que también está disponible en el, en la virtual, eh, creo que se llamaba, eh, no sé cómo les puse ese archivo, acerca de poverty, y, segundo, porque, no inspiró mi sesión de la aula virtual, si les puse, eh, poverty and equity. Gracias, Diego, sí. Entonces, en ese archivo, eh, van a tener esos datos, bueno, son más, pero aquí se puse los primeros seis, y tiene esa variable, ¿no? El país, el año, eh, el Gini, eh, el crecimiento, y, eh, el ingreso, eh, de, del 10, eh, del 10, 10% más alto de la población, y el ingreso del 10%, con menores ingresos de esa población, eh, que tengo aquí, y tengo otro, set de datos, eh, que lo que tiene es, la cantidad de pobres, eh, en millones, eh, pobres definidos, que tienen menos, creo que era dos dólares, por día, para consumo, y la población total por país, por año. Eh, no todos los, no todos los, eh, las observaciones tienen valores, eh, entonces tienen ahí un DNI, ¿ok? Entonces, vean, tengo dos, set de datos, ¿verdad? Esta es una data, esta es otra, país uno, país dos, y yo puedo, dado que tienen columnas distintas, yo podría, digamos, yo quisiera unirlas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Argentina, en el año 2011, pues aquí pegarles, ¿verdad? Por así decirlo, las otras variables, de pobreza y población. Entonces, uno podría pensar, bueno, y con un Vine Calls, yo podría hacer eso, pero vean lo que resulta, ¿verdad? Aquí tengo el Vine Calls de P1 y P2, y lo que hace es esto, ¿verdad? Tengo aquí Argentina, el año, y el Gini, el Groove, y el Lincoln, y pone de nuevo el país. Aquí me faltaron algunas. No sé por qué no los puso los otros, pero básicamente lo que hace es ponerlos a la par, ¿verdad? Entonces, el problema de este Vine Calls, es que, como les decía, no hay ninguna relación entre ambos datasets, simplemente los pone a la par, ¿ok? Y este que está acá, que es Vine Rows, ¿ok? Vean, aquí sí se muestra mejor, no sé por qué aquí no se muestra bien. Este Vine Rows, únicamente lo filtré para Argentina, para mostrarlo puntualmente. Digamos que sí lo hizo más o menos bien, ¿verdad? Aquí tengo ahora sí, país, country code, todas las variables que me interesaban, ¿verdad? Pero vean que lo puso hacia abajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en vez de poner acá la cantidad de pobres para Argentina en el 2011, en esta fila, que estoy señalando, simplemente los puso hacia abajo, ¿verdad? Por la naturaleza que les decía acá, de estas operaciones, simplemente es agregarlos hacia un lado o hacia abajo. No hay ninguna relación, no hay ningún criterio de relación. Entonces, para ese tipo de cosas, que es lo más usual que uno hace, pues hay que recurrir a otras funciones, son útiles, pero no es lo usual, o al menos no es lo que sea lo usual de usar, pero también están disponibles para problemas específicos. Lo que a veces uno hace mucho cuando está en relaciones dotables, pues es fijar algún criterio de relación, lo que se conoce como una llave, ¿verdad? Y lo vamos a ver un poco más detalle cuando veamos SQL, las dos próximas semanas, pero vamos a introducir un poquito el concepto. Si ustedes ven ambos datasets, ok, vamos a recapitular un poquito acá, esta diferencia, lo que es bind calls, y bind rows, lo que hace es la unión, pero, digamos, de una forma vertical o horizontal. Con esta parte de columnas, únicamente lo que hace es, ir agregándolas, hacia la derecha de las columnas. Si un dataset, por ejemplo acá, tiene múltiples filas, pues va a ser un problema, ahora aquí va a crear este sin nulo, va a ser con nulos, y este con valores, y lo va a agregar hacia la derecha, ok. Este, este bind rows, únicamente lo que hace es ir agregándolos hacia abajo, ok, hacia abajo. Aquí lo que podría ser, Martín, es tarde para poner más ejemplos, y para que los veas en detalle, no sé si queda claro con este ejemplo, de cómo se está agregando los datos, de columnas y filas. Ok, si no, pues ahí me dices, y te paso otros ejercicios, y a otros ejemplos. Ok, les decía acá, que usualmente lo que hace uno es algún join, o sea, define alguna variable, o conjunto de variables, que me permitan, definir, cómo quiero, relacionar esos conjuntos de datos. Entonces voy a devolverme aquí un poquito. Lo que tengo acá. Entonces evidentemente, cuando yo tengo este set de datos, por aquí dice Argentina, y bueno, el código y el año, un set de variables, y aquí no tengo Argentina, el año, el set de variables, pues evidentemente, aquí la relación obvia es, que Argentina y el año, están en ambos datasets, ¿no? De tal manera que si yo tengo múltiples columnas, pues yo podría agregarlas, ver a todas, en función de que, estas dos variables, pues sean iguales. Es decir, que Argentina coincida con Argentina acá, y que el año coincida con el año acá. O el código sería el redundante del país. ¿Ok? Al contrario, ¿qué hace Juan Martín? Pues realmente no hay restricciones, Juan Martín, porque lo que hace es rellenarlos con nulos, como hace acá, por ejemplo, acá, esos nulos que se ponen acá, ¿verdad? O para ser más claro, esos nulos que se ponen acá. Entonces, aunque no tenga la misma cantidad de filas, o columnas, pues ponen nulos las operaciones. Entonces, no, no es como, no es que tengan restricciones. Entonces, no es que tengan la misma cantidad de columnas, o la misma cantidad de filas, pues simplemente los agregar con nulos. Esas dos funciones de MindCalls y MindRows. ¿Ok? No, no hay restricciones. ¿Ok? Con gusto. Entonces, les decía que en estos dos datasets, pues uno, naturalmente, podría querer unir, ¿verdad? Tanto por país como por año. Entonces, es lo que hace uno, es lo que uno dice que hace un join, por país y por año. ¿Ok? Este código nuevo, pues es lo que hace un dante con el código país, con el nombre del país. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo, cómo realmente crear un dataset? Por ejemplo, que si oeste dataset aquí, que está aquí, pero simplemente que se agreguen las columnas, ¿no? De pobreza y de población acá. ¿Verdad? Sobre estas mismas filas, y sin crear más filas nulas, o columnas nulas. ¿Cómo hacer eso? Pues se hace muy sencillo con joins. En la herramienta, o en los paquetes, están disponibles varios joins. Hoy no voy a detallar left, o right. Bueno, en este caso también hay un anti-semi-join. Voy a enfocarlo un poquito más, en los próximos dos casos, para explicar qué son esas cosas. Y me voy a enfocar en lo básico, que es un inner join, que simplemente es unir todos los, las observaciones de una tabla, contra las observaciones de otra tabla. ¿Ok? Entonces, para nuestros efectos, enfocámonos en este inner join. Y lo que quiero es, de nuevo, unir esos dos sets de datos, por las variables que tienen en común, que son el país, ¿ok? Y el año. Aquí también puse el country code, porque es importante, dado que, básicamente, se refiere al mismo año. ¿Cómo se hace eso? Con deployar, muy sencillo. ¿Verdad? Y es básicamente, usando la función inner join. ¿Ok? Entonces, quiero decir la función inner join, los dos data frames, que yo quiero unir, y el criterio de unión. ¿Verdad? Eso es lo primero. ¿Y cómo se especifica el criterio de unión? Por el parámetro by. ¿Ok? Entonces, básicamente es unir, data set 1 con data set 2, por país, código país y año. Y el resultado, es ese que está aquí abajo. Aquí lo único que hice, fue filtrarlo para, es únicamente Argentina, y compararlo con el anterior, pero al final de cuentas, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, vean, que aquí lo que hice fue, unirlos, y vean cómo en la salida, ahora sí está Argentina, con el año 2011, y tanto el Gini, como los ingresos, y la cantidad de pobres, y la población. Aquí estamos, quité el growth, el crecimiento, y nada más como ejemplo, para practicar piping, y practicar las otras funciones de, ¿cómo se llama? De deployer. ¿Ok? Pero vean, que ahora sí me resulta, el data set, o el data frame, deseado. Es una buena, buena, ¿cómo se llama? Buena pregunta, Alex, sobre si las comunas, deben tener el mismo nombre, pues deben tener el mismo nombre, si no hay que cambiárselas, porque es, hay que especificar, digamos, en el byte, cuáles son las columnas de unión, ¿verdad? Entonces no hay, aquí tiene que tener el mismo nombre, si no, no hay otra, ¿verdad? Pero vamos a hacer un rename, de las columnas, y listo. Hay que tener el mismo. Vamos a hacer una consulta con Martín, si, igual que SQL, se pueden unirar selecciones, o filtrar, ¿sí? Vamos aquí, es un poquito del piping, ¿verdad? Uno puede poner, o ya sean filtros acá, ¿verdad? Filtros acá, o otras variables acá, o bien, pues continuar haciendo más operaciones, ¿verdad? Puede ser que usted seleccione acá, y después hagan otro filtro, y después hagan otra, un mute con otra variable, etcétera, y después otro filtro, etcétera, pueden irarlo, en cuantas veces quieran, no hay problema. ¿Ok? Entonces, ve, con InnerJoint, es bastante sencillo, y esto que tengo acá, es un ejemplo, nada más ya para terminar, cuando terminamos, ya tenemos esos datos, ¿verdad? Y, acá lo que hice fue simplemente graficar, datos, perdón, graficar los países, para dos años, los años de los extremos, de 2011 y 2014, para ver cómo cambiaron, cómo cambiaron, los indicadores de esos países, y lo que voy a graficar, voy a graficar, perdón, el Gini, en función a la cantidad de pobres, en millones, entonces acá lo que hice, simplemente, los mis datos, los filtré para esos años, para eso es lo que estoy seleccionando, eliminé todas esas variables, y vean que, de nuevo, aquí la consulta que me hacía Juan Martín, vuelvo a hacer un filtrado, para eliminar, datos que aparecían en el archivo, con así como dos puntos, y quitarlos, y quité Brasil también, vean que es un Ant, aquí un I, porque Brasil me tiraba muy arriba, el gráfico, entonces lo quité, para esos efectos, entonces este set de datos, ya tiene únicamente Gini, y cantidad de pobres, para año 2011 y 2012, y lo que hice acá, simplemente con Gplot, lo graficé, no voy a andar aquí en Gplot, ya que lo marcamos, y vean el resultado, ¿verdad? O sea que tengo, los países, la relación de esos países, entre Gini, y la cantidad de pobres, esos son números absolutos, ¿verdad? Millones de personas, con ingresos menores, a dos dólares, y lo que hice fue colorear, los años, ¿verdad? Entonces aquí, 2011, son estos como rojos, o pink, y 2014, esos como celestes, y pues aquí tengo, aquí vemos, algunos que han tenido, alguna mejora, por ejemplo, bueno, no sé si mejora, algunos países, han cambiado, los indicadores de Gini, perdón, siempre era para ilustrar, digamos, esos cambios, que es una consulta, sobre, alguna opción, que se parezca, a like, supongo, te refieres al, ¿cómo se llama? a los filtros, ¿verdad? Alex, voy a, voy a revisar, para, sobre textos, cuáles son las, si hay varias, cuáles son las más usadas, para tenerlas por ahí, y se los, se los, se los comparto, dar un sitio, para tomar nota, de las, like, ok, ok, bueno, este era un ejemplo, básicamente, para, para, para usar varias funciones, tanto de, 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 ddr, en este caso, más, hicimos más de, con los joins, y filtros, y selecciones, eh, pero como ven, es bastante, bastante fácil de leer, y queda muy conciso, el, el código, ¿no? Eso, eso era lo que les tenía, para el, por el día de hoy, eh, muchas gracias a todos, por, por la asistencia, veo que bastante están todavía, ahí acompañándonos, veo a, a Toniel, a Ney, Mónica, Max, eh, Lil, Marco, a Juan Martín, Juan Carlos, Jonathan, Gustavo, Diego, Ariel y Alex, eh, no sé si alguien tiene alguna consulta, eh, o comentario adicional, de las funciones que hemos visto, eh, igual, eh, pues como siempre, ¿verdad? Ahí está la aula virtual, donde pueden poner sus comentarios, la tarea está, eh, disponible en el aula virtual, eh, muchas gracias a vos, o Martín, eh, recordarles que las tareas, eh, son exactamente individuales, ahí están, por favor, lean las instrucciones, eh, que, eh, enfatizamos en, en el encabezado de las tareas, eh, sobre, cuándo se entregan las tareas, eh, y evidentemente, cómo está el puntaje de las tareas, ahí lo especificamos bien en la tarea, perdón, el enunciado de la tarea, eh, está disponible en la aula virtual, y, por favor, antean, cuanto antes, eh, la revisan, para que puedan poner todas sus, sus, sus dudas, y evacuarles cuanto antes, y no tener, eh, cuando sean retrasos en la entrega, así que les afecte sus, sus notas, ¿ok? De mi parte, yo les, les subiría, eh, el material que les mencionaba, sobre funciones, de PlayR, en la aula virtual, así como las consultas de Widera, eh, para la otra clase, y los, eh, el filtro, eh, el like que mencionaba Alex, lo subiría ahí en la aula virtual, en la sección, correspondiente. Eso ya, de nuevo, todo, por mi parte, si no hay, eh, pues, eh, ninguna, ninguna observación, ningún comentario, eh, pues, que haríamos, eh, así por el día de hoy, eh, nos veríamos dentro de, nos veríamos el próximo martes, eh, y, pues, que la pasen muy bien, y, de nuevo, pues, recalcar el uso de la aula virtual, para que suban sus comentarios, y sus dudas de las tareas, cuanto antes. Eh, muy buenas noches a todos, un gusto verlos de nuevo, y nos estaremos viendo, entonces, eh, el otro, el otro martes, muy buenas noches a, a Daniel, a Martín, a Nate, que nos pudieron ir por el chat, y a todos los demás compañeros, eh, y nos veremos pronto. Buenas noches a todos, que la pasen muy bien. Chao. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.